Bueno, este es el avión que se lleva 3 millones de ilusiones a Rusia Acá van sentados los jugadores de Uruguay Van el cómodo los muchachos Enorme el triple 7 que los va a llevar Esto es primicia, primicia, recién aterrizado Tenemos la primicia acá Esta es la parte de primera, primera clase